Saludos hermanos, amigos, con el mismo gozo que nos caracteriza, señores. Dando gracias a Dios por la oportunidad, damos la bienvenida a todos. Y saludamos de inmediato a nuestro querido padre, Cecilio de los Santos. Gracias, gracias. Gracias, Lucitaña. Gracias, querido Felo. Pero sobre todo, gracias a ese hermosísimo público que semana tras semana dan seguimiento a este, su programa, Iglesia y Actualidad. Les invito para que participemos del Evangelio, de la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Gracias por esta bienvenida y a todos ustedes por su sintonía como cada semana. Y ustedes saben que estén atentos al mensaje del mes del Papa. Señores, continúen con nosotros. Vamos ya con lo que acontece durante toda esta semana, la actualidad. No se vayan, quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Adelante, Padre. En el Evangelio correspondiente a San Marcos, la semana vigésima tercero de este tiempo ordinario. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro y pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo, efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la tarraba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, qué hermoso es poder escuchar este evangelio donde Jesús nos habla al oído y nos habla al corazón. Y nos reitera esta palabra que las obras que Jesús realizó cuando caminaba por el mar de Galilea, por Cafarnaúm y todas aquellas zonas, siguen realizándose en nuestras vidas hoy. Jesús está vivo. Jesús no ha muerto. Y Jesús se hace, lo hacemos presente cada vez que comenzamos a hacer el bien. Él vino al mundo a hacer el bien. Y fíjense cómo cerraba el evangelio que hoy proclamamos. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por eso, mis queridos hermanos, yo creo que esta palabra resuena en nuestros oídos, resuena en nuestra familia. Y hoy el Señor te está hablando a ti para que nosotros pongamos nuestros afanes, nuestras dificultades, nuestras dolencias y le hagamos caso a Él. Él nos habla al oído y también está imponiéndonos las manos. Así como hizo hablar a este mudo y a oír al sordo, hoy Jesús nos está diciendo, ponme en mí tu corazón. Tu problema, ponlo en mí y confía. Y sabemos esperar. Y hoy nos está diciendo, efetá, ábrete, a ti te hablo. Como le dijo también aquella niña, contigo hablo. Pero, levántate. Y hoy el Señor nos está diciendo que nos levantemos del desánimo, de las tentaciones. Que nos levantemos de aquellas situaciones difíciles, de desesperanza, por eso de estrés. También de la torpeza humana. Que pongamos siempre en Él nuestro empeño. Y de seguro que el Señor tiene para nosotros un proyecto nuevo. Y Él, todo lo que Él toca, lo hace bien y se renueva. Por eso nosotros hacemos presente a Jesucristo cuando hacemos el bien. De esta manera estamos evangelizando. Todo lo ha hecho bien. Y me preocupa porque mucha gente en este mundo está enfocada en hacer la maldad. En actuar contrario a lo que Jesucristo hizo y a lo que nos mandó hacer. Hacer el mal. Nosotros estamos llamados a ser el mismo Cristo en este mundo. Haciendo el bien y de esta manera evangelizamos. Amén. Qué interesante. Así hay una frase de la oración que se reza pidiendo la beatificación del Padre Emiliano. Se pasó por el mundo haciendo el bien. Y miren señores, a veces esa comodidad en la que está hoy el ser humano, miren cómo Jesús tiene que atravesar de una región a otra, de un lugar a otro, para evangelizar y llevar la buena nueva. Y como decía el Padre Cecilio, cuánto poder. El Señor está vivo. Jesús está vivo. Y vemos, hermanos, que para... Esto es una sanación física. Es una sanación, digamos también social, de integración otra vez. Porque piensen en un sordo, en un mudo, en alguien que no puede hablar. Siempre está marginado. Nadie les entiende. Ahora, cuando llega la palabra, cuando llega el verbo encarnado con ese poder, hacer que nuestros oídos, muchas veces físicos y también interiores, se destapen, podemos escuchar la voz del verbo, podemos escuchar a los demás. Podemos integrarnos y hablar sin dificultad. Padre, sin dificultad es hablar sin miedo, sin propiedad. Jesús es el Señor, el único que nos puede reivindicar, el único que no nos juzga. Y vemos algo importante, Padre, el poder de la intercesión. Miren cómo la participación de la comunidad. Y puso la mano. Y puso la mano. Miren cómo esta comunidad le presenta este problema. Es decir, que el Señor tiene el poder para hacerlo todo, pero necesita de nuestras manos. Necesita de la comunidad. Necesita de nuestra colaboración para hacer la obra. Necesita mi oído. Necesita toda mi voluntad. Y qué maravilloso, porque cuando Dios llega a nuestras vidas, nadie nos puede callar. Ni al mismo Señor. Porque queremos anunciar a todo el mundo. Yo era así, era así. Miren, ahora ya estaba en la droga, estaba en el vicio, estaba en el alcohol, en la violencia. Y miren, ya soy un hombre nuevo. Bendito sea Dios por este mensaje que también es para ti. No es solo para aquel sordo, para aquel mudo. Es para ti hoy, querido joven, querido hermano, querido anciano. El Señor te tiene preparado este plan de amor. ¿Qué dice, hermano? Amén. Así es. Para todos, para nosotros también. Es un plan de verdad salvífico. Y cuando vemos los milagros de Jesús, cómo se paseaba, como decía el Padre, en la palabra, en el Evangelio, cómo Él estaba ahí en ese territorio de tiro. Y ya nos imaginamos, Padre, que a lo mejor nació así, sordo y mudo, ese muchacho. Pero vemos también, me encantó eso cuando el Señor, como siempre en los milagros, le decía a la gente que no se lo diga a nadie. Y cuando nos acontece a nosotros, nos pasa lo mismo, señores, como ya decía también Felo. Cuando uno tiene un milagro en la vida, que son tantos, bueno, desde que caemos en el vientre de nuestra madre, ya es un milagro poder estar, ¿verdad?, tejiéndolo, como dicen las Escrituras, en el vientre de nuestra madre. Qué maravilloso esto, cuando ellos proclamaban con más fuerza, con más fe, lo que nuestro Señor, lo que Jesucristo en ese momento había hecho. Ellos estaban... Diga que se callaran. Sí, de que se callaran, que no dijeran nada. Y con más insistencia. Con más insistencia. Lo hacían. Ellos lo hacían. La alegría. Era el gozo tan grande, porque ellos lo vieron desde chiquitito, desde pequeñito, el muchacho era mudo y sordo. ¿Y cómo es posible, dirían ellos, Dios mío, que viene Jesús, que viene este hombre, que también de aquí, por ejemplo, cerca de nosotros, y viene y hace ese milagro tan grande? O sea, era algo tan grande, que ellos proclamaban y volvían y le... Ya uno se imagina la fortaleza y con la fuerza que ellos proclamaban el nombre de Jesús y dando la gloria a Dios, por lo que ya ellos pues vieron ese milagro tan grande. Y así mismo nos pasa, nos pasa a nosotros, hermanos. Padre. Cuando Jesús dice que no se lo diga a nadie, ahí tenemos que interpretar que se está refiriendo al mesianismo. Oh, sí, sí. No era el momento de que lo anunciaran todavía. Exacto. Porque cada momento llegaría, pero... Imagínese, lo sabía. La obra iba creciendo y cada vez que sanaba a un enfermo no había que decirlo, era que estaba a la vista de todos. Sí. Y además, un hombre que era sordomudo y ahora ve, ¿quién te ha sanado? Asombroso para él. Como el ciego de nacimiento, ¿verdad? En la puerta, en el portal, en el portal de Belén. Ah, sí, de Belén. En la oración de Pedro y Santiago. En el pórtico, ajá. ¿Quién te ha curado? Bueno, fue Jesús que lo curó. Y ese, como le decía al principio, que ese Jesús que sanaba, sigue sanando hoy de muchas cosas y nos sigue librando de tantas situaciones difíciles en la vida. Ahora bien, para que Jesús siga sanando en mi vida, tenemos que colaborar con el tema de la fe. Exacto. Ah, sí. Yo tengo que tener fe. Que es un don que viene de Dios. Que viene de Dios. La iniciativa es de Dios. Pero el cultivo de la fe, el crecimiento de la fe, también depende de mí. Porque yo tengo que alimentarme con la palabra, con los sacramentos. Alimentarme con la obra de caridad. Jesús todo lo hizo bien. Cada vez que hago el bien, estoy imitando a Jesucristo. Y eso, como decía Felo, ese mensaje no es para solamente nosotros. Es para todos los hombres y mujeres de esta humanidad. Y de verdad que me alegra mucho este mensaje de salvación. Y ojalá que nosotros podamos responder a esta fe. Claro. Correcto, sí. Pedirle al Señor que cada día podamos, que sea creciente, verdad, nuestra fe. Que podamos testimoniar y asombrarnos, Padre. Porque hemos perdido la capacidad de asombro. Así es. Cuando el Señor hace algo en tu vida, hermano. Felo. Tenemos, Padre, que asombrarnos. Asombrarnos. ¡Guau, gloria a Dios! ¡Guau, qué bendición! O sea, debemos nosotros darnos cuenta el poderío, la majestad, lo majestuoso que es nuestro Señor. La persona que no se asombra dice que tiene un fallo. Claro. En la vida. Porque la vida es siempre sorpresiva. Siempre. Y siempre nos está presentando algo nuevo. Como nos decía un profesor en el seminario, que el filósofo tiene que asombrarse. Tiene que preguntarse siempre. Tiene que preguntar el por qué. No podemos estar ahí como un tazán. Como un monigote. Como un monigote. Claro. Las preguntas son importantes. Sí, son importantes. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién me guía y dirige? Mire, señores, pienso también, este es un milagro maravilloso, pero también pensemos, la solidaridad que se vio manifestada en esa comunidad, en esos hermanos que le presentaron a Jesús. Pero, ¿y hoy en día, ese enfermo mental que está en la calle, en las esquinas, esos pedigüeños, esos los que limpian vidrio, esos jóvenes que andan delinquiendo en las drogas, ¿ustedes han visto estos jóvenes que utilizan esos frascos que meten un cemento y una cosa? Señores, para ellos también es la buena nueva. Debemos acercarnos. Bueno, a veces tenemos miedo, Padre, de acercarnos a esa persona y hay que acercarse a ello. Entonces, le da su dinero, lo que sea, pero háblele de Dios. Acercarnos para ayudarlos. Para ayudarlos. No para dejarnos arrastrar. No, 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 no. Exacto. No, evangelizarlos. Para ellos es el reino de los cielos también. Así es. Así, señores, el Señor nos da siempre la sanación, no solamente corporal, sino de nuestra alma. O sea, la sanación espiritual es interior muy importante, amigos, hermanos. Pasamos ya a una breve pausa. Continuamos con el programa Iglesia y Actualidades. Exactamente. Gracias. 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 Gracias por mantenerse con nosotros, señores. Ahora vamos a invitarle a ver el video del Papa. Veamos. Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros, ¿escuchamos este dolor? ¿Escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales? Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres. Los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la Tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Queridos hermanos, este hermoso mensaje que el Papa nos trae, que es el mensaje del mes, que propone por el clamor de la Tierra. Padre, y Lusitania, se me parece mucho, y va en la misma línea de laudato si, el cuidado de la casa común. Y ustedes saben, hermanos, que verdaderamente el hombre, en el afán de dominar, en el afán de controlar, en el afán del lucro, en el afán de tomar para sí todo, señores, se cometen cuantos excesos. Nosotros somos culpables, dice el Papa, del cambio climático. Tanto el empresariado, tanto a nivel global, las industrias, todo lo que tiene que ver con el mercantilismo, señores, está haciendo un daño al planeta. Y, como dice, hay que detenerse, escuchar ese clamor. Y ese mismo clamor es lo que podemos visualizar en cada época del año, con lluvias muchas veces abundantes, calor de manera exorbitante. Y, como dice el Papa, la Tierra tiene fiebre, tiene alta temperatura. Y cuando tenemos alta temperatura en el cuerpo, todo el cuerpo de nosotros se desequilibra. Perdemos, digamos, el equilibrio, no deshidratamos, no volvemos nada. Entonces, es importante, hermanos, que hacer frente y hacer un llamado a todos los que verdaderamente tienen en sus manos el poder para cambiar este asunto y pone el elemento económico, pone elementos, digamos, sociales, pone también el elemento político. Los políticos que muchas veces se desenfocan de lo que verdaderamente tiene importancia y se van por las ramas. Se sabe que cuando hay estas granceras, granceras, ¿verdad que se llama? Sí. Acabando con los ríos. Y lo ven todo el mundo, menos las autoridades. Cuando se meten los invasores a áreas protegidas a deforestar, a acabar. Muchas veces ellos nos ven. Señores, y falta de supervisión, falta de voluntad y de conciencia hasta de nosotros los pequeños, Padre. Hemos visto, queridos hermanos, como personas bajan el vidrio y tiran botellas, tiran un vaso plástico y todo eso, ¿a dónde va? Al mar, al río, a la cañada. Entonces necesitamos crear conciencia. Pero, Padre, además de la conciencia, orar para que el Señor nos ayude verdaderamente a ser sensatos. ¿Qué usted dice? Padre, ¿por qué será que, de verdad, porque esto es político también, obviamente la política tiene que estar, uno viene en presidente, sale en presidente y uno no ve que le hacen frente a lo que es cuidar el medio ambiente? Por ejemplo, en nuestro país y en muchos países también. El Papa es reiterativo, porque ya ustedes saben que a raíz de la exhortación apostólica que él publicó hace ya unos años, laudato sí, cuidemos la casa común. Y a partir de ahí el Papa siempre, cada X tiempo, nos habla de cuidar la casa común, cuidar el planeta, cuidar nuestro medio ambiente. Y esto es un asunto que nos compete a todos. Porque, miren, el petróleo, que es una fuente de riqueza para el mundo, pero los plásticos salen de ahí, del petróleo, que nos ayudan, pero cada vez que van a las aguas, las aguas residuales, contaminan, enferman y matan a los peces, ¿verdad? Y un plástico dura muchos años. Y causan grandes inundaciones. Inundaciones para deshacerse un plástico. Entonces, no es que el plástico sea malo como tal, sino que no debemos tirarlo a la calle. No debemos tirarlo a la calle. De manera que cuando nosotros tenemos una casa, nosotros la cuidamos. Nadie quiere que a esa casa le ponemos candado, la vigilamos, ahora usamos cámara para saber si alguien extraño está por ahí. Entonces, el mundo donde vivimos, la tierra, es nuestra casa común que debiéramos cuidarla. Entonces, debemos generar conciencia de verdad. Y ayudar a educarnos para que nuestro planeta siga dándonos fruto. Fíjense, la deforestación. Si deforestamos, no llueve. Si no llueve, no hay vida. Así mismo. Y gracias a Dios que hemos podido todavía mantener. Yo creo que sí podemos decir algo positivo de nuestros gobiernos. Desde el tiempo de Balaguer, ¿verdad? Guzmán, el PRD, el PRM, el PLD. Yo creo que todos, de una manera u otra, han tenido un poquito de cuidado por el bien común, ¿verdad? El medio ambiente. Nosotros hemos crecido un poquito en ese tema. Pero nos hace falta más. Porque no solamente vegetación, la grancera, ¿verdad? Que sacan la arena. Ahí no hemos crecido. Ahí no. Ahí no hemos crecido. Pero en la suciedad de la ciudad. Uy. No hemos crecido. No hemos crecido. ¿Qué podemos hacer? De verdad que me llega a la mente, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en misión en Costa Rica, me encantó el país porque ellos cuidan mucho, cuidan mucho, cuidan las calles, o sea, de la basura. De hecho, cuando uno va a los supermercados, usted no puede creer que usted va a tener una bolsa de esta de plástico. No, ellos no usan nada de eso ya. No. O sea, ellos están, de verdad, cuidando mucho su medio ambiente. Y, por ejemplo, los árboles. Es muy difícil que corten los árboles así por así. Yo creo que debemos copiar de Costa Rica, de ese hermano país, que podamos nosotros los dominicanos también. Porque, como dice el padre, realmente no nos hemos descuidado tanto, tanto en nuestro país porque vemos que hay cosas que sí. Por ejemplo, estos funcionarios que tienen que ver con el medio ambiente, vemos que son un poco rigurosos, sí. Pero se nos va de la mano, por ejemplo, en la ciudad capital de acá, de Santo Domingo. Ustedes que nos escuchan de otro país. ¿Por qué? Porque vemos, como decía Felo ahorita, que la educación es la indisciplina. Cualquier persona va, de verdad, uno puede ir a un lugar y tú ves que fácilmente por una ventanilla del vehículo te sacan y tiran un papel o un vaso de plástico. Lucitaria, cuando yo estaba creciendo en mi casa, el papá mío que pregaba con madera, él cortaba un árbol, pero él los reponía. Los reponía, eso es lo que se debe hacer. Esa es la dinámica. Se puede cortar el árbol, pero reponerlo, porque la naturaleza en pocos años lo devuelve. Y los mismos animales, a veces no van a tener sombra entonces. Entonces eso es muy importante, la tala de árboles, volver a sembrarlo. Eso es un gesto muy bonito de amor hacia nuestro planeta Tierra y hacia nuestro país. Si hacemos un recorrido por las cordilleras de República Dominicana, gozamos de un gran verdor, pero vemos en ocasiones como unos sembradíos, ¿verdad? Vemos como humareda, porque hay personas haciendo carbón, haciendo conuquismo. Entonces, pero esta gente, ¿verdad? Y para hacer carbón, vemos. Para hacer carbón. Entonces esto hace un daño grave al ecosistema. Daña, daña todo, daña el aire, daña la atmósfera, daña la biodiversidad, los animalitos, nos daña a nosotros. Es un grito, de verdad. Y mira, anduve por ahí, por Cotuí, y estuve mirando esas montañas, algunas montañas calvas, padre. Un ligote de oro. No, padre, unas montañas calvas, qué horrible. Calvas. Sí. Uy, gente. Que le han sacado el jugo. Le han quitado todos los cabellos. Esperamos en Dios que exista el mecanismo para que esto pueda rehacerse, restaurarse, porque el testimonio o el ejemplo más claro lo tenemos en Haití, que han perdido casi la capa vegetal por la falta de cuidado. Está un poco de céntica los haitianos. Sí, sí. Y ellos son más que nosotros en cantidad. O sea que, como usted dice, ciertamente hay que valorar que en estos años de democracia que ha vivido la República Dominicana, todavía podemos gozar de, miren, por ejemplo, en Santo Domingo tenemos el Mirador Sur, el Este, el Norte. Jardín Botánico. Jardín Botánico, sí. Tenemos, o sea. Jardines del Norte. O sea, Balaguer, padre. El mismo zoológico, padre. No, no, no. Balaguer hay que sacarle su. El mismo zoológico. Balaguer hizo. Hizo los parques de aquí. Hizo mucho bien. Lo hizo Balaguer, verdaderamente. Miren, miren, por ejemplo, los jardines del norte. Ah, sí. Es un modelo casi a nivel de ciudad. Cómo se mantienen esos parques verdecitos. Y la gente son muy celosas también de sus. De las áreas. A pesar de que hay algunos también que quieren robarse cosas. Que quieren, exacto, beneficiarse. Meten talleres. Sí, realmente. Meten cosas raras. Mire, muy bonito el clamor, como dice el padre, que escuchemos el corazón del clamor de la tierra. O sea, que es verdad, un verdadero grito que ya el Señor en la Tierra está dando. Tiene fiebre, dice. Sí, tiene fiebre porque el calentón. La temperatura, ¿dónde baja? Sí, se necesita jarabe. Se necesita el jarabe ya para que le baje la fiebre. Padre, después de 37 ya hay fiebre. Y Dios es tan bueno que nos siga enviando la lluvia. La lluvia. Porque miren, estos días, por ejemplo, aquí en República Dominicana hemos tenido una cuanta lluvia y la temperatura aquí en la capital está más bajita. Y gracias a Dios que no ha sido catastrófica. Gracias a Dios que no. No, gracias, gracias al Señor. El Padre también convoca a nuestro Santo Padre, el Papa, a que oremos también por esta disciplina de cada persona, ¿verdad? De cada ciudadano tiene que también darse cuenta. Que es un llamado universal. Sí, sí, claro. A todo el universo. Es un llamado universal, así es. Nosotros defendemos nuestra patria, nuestra república. A cuidarse. Así es. Y él pide también que nos comprometamos en la lucha contra la pobreza. Ah, sí. Ustedes saben. También hablo de eso. Señores, la lucha contra la pobreza no es clientelismo, no es dar dádivas, es darle, ¿cómo dicen padres? No es darle pescado, sino darle... Enseñarle a pescar. Enseñarle a pescar. Hay muchos planes sociales, pero enseñemos a los jóvenes. Enseñemos que podemos limpiar los parques, que podemos evitar que los ríos sean contaminados. Las playas limpiar. Las playas. Y cómo combatimos también esa pobreza, generando, padres, fuentes de empleo dignos. Empleo digno, no botellas. Así que, como hay un nuevo periodo presidencial, aunque el nuevo gobierno, que sean cuatro años que se pueda reforzar estos ejes, ¿verdad? De cuidado del medio ambiente, luchar contra la pobreza y también, padre, educar. La educación. La conciencia ciudadana se ha perdido. Y el Papa habla de todas estas personas que van de un lado a otro, las migraciones. Ah, migraciones. Por ejemplo, si yo vivo en esta tierra y yo la maltrato y deja de darme fruto, ¿qué hago yo? Me voy. Claro, se emigra. ¿Para dónde me voy yo? Para un sitio que no es mío. Pero que voy a estar mejor. A despedarlo también. A buscando mejoría. A veces no siempre estoy mejor. Exacto, buscando. No siempre estoy mejor. Porque yo dañé el ambiente donde yo estaba. Eso es verdad. Entonces, el cuidado del medio ambiente, el Papa dice que también tiene que ver con la economía. Claro. Tiene que ver también con la crisis que hay. Con la crisis social. Dar nuestra mano. El tema de la caridad permea todas las dimensiones pastorales de nuestra vida. Todo. ¿Verdad? La caridad, ser caritativo con la persona necesitada. Pero no solamente darle, es ayudarle a que conozca y ayudar a que se muque mejor. Padre, qué bueno. Se muque mejor. La niña, padre, que existen canales como estos. Estos canales que hablan la verdad. Estos canales que hablan con objetividad de decir las cosas como son. Pero no por atacar a nadie en particular. No, no para nada. Sino para crear conciencia a los jóvenes, a los políticos. Y al que no tiene mucha formación, que puede, padre, aprender. Por supuesto. Puede aprender, puede recapitular su vida para hacer las cosas correctamente. Correcto. Es tan importante hacerle frente, ¿verdad? Como decía el Papa, a la pobreza. Porque muchas personas, padre, quizá, pues, cortan esos árboles, por ejemplo. No tienen otro medio, quizás, de cómo buscar su sustento. Y nosotros que actualmente, Lusitania, somos una de las economías de Centroamérica y del Caribe. Estable. Número uno. No, no, número uno. Sí, pujante padre. Número uno, sí, sí. La más creciente. La más creciente, sí. Pero cuando uno va a ver la realidad, esa economía se queda como en la macro. Se queda como, sí. La micro sigue siendo muy micro. Claro, claro. Señores, eso es una realidad. Eso no es un secreto. Por este clamor de la tierra, podamos nosotros concientizar a otros y orar para que todo se solucione. Así que pasamos ya a una breve pausa. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Gracias una vez más por mantenerse con nosotros en sintonía en este su programa Iglesia y Actualidad. Ya en este último bloque, señores, estamos en el mes de la Biblia. Queremos saber, padre, por qué se celebra el mes de la Biblia, esa celebración. Septiembre, septiembre, mes de la Biblia. Me gusta este mes. También a mí, sí. Me gusta este mes porque es el mes de la Biblia. Usted sabe que se celebra la Biblia en el mes de septiembre porque el 30 de septiembre es el día de la Biblia. San Jerónimo. San Jerónimo. Y San Jerónimo. Doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia. No, y también padre de la Iglesia. Padre de la Iglesia. Y de los santos padres, padre de la Iglesia. Está San Jerónimo, está San Ambrose, está San Gregorio. San Gregorio Magno. San Agustín. San Agustín. Entre los grandes. Y San Jerónimo hizo una gran obra a la Iglesia y al mundo porque él tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín. Al latín. Y esa traducción se le llama la Vulgata. La Vulgata. O Vulgata latina. Sí. Entonces. Que han hecho curso bíblico, saben. Exacto, exacto. Padre, y Vulgata, el pueblo, ¿verdad? Sí, Vulgata viene de vulgo. O sea, con un lenguaje que puede ser asequible al pueblo, la Vulgata latina. Que le llegue al corazón. Lo más importante, señores, es que este hombre se ganó la santidad estudiando las Sagradas Escrituras. Hay una frase muy importante de San Jerónimo que dice que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. A Cristo. Así es. Me encanta esa frase. Y un dato importante que no me quiero dejarlo de mencionar y es que fueron 20 años. 20 años. Estudiando el hebreo y el griego. Dios mío. Dios mío. Para traducir la Biblia. 20 años. 20 años. Eso no fue fácil. Entonces, de manera que le agradecemos a este gran santo, padre de la iglesia, por este gran aporte que nos ha hecho. Y no solamente nos recreamos en la historia, sino les invitamos, señores, para que en este mes y siempre, todos los días, escuchemos la palabra. La leamos. No nos limitemos solamente a escucharlo en YouTube o tanto audio, que no son malos, son buenos. Pero es bueno que también la manuciemos. Caramba, sí, sí, sí. No, este, debemos manuciarla en física. Y en estos días, en las parroquias, distintas parroquias, ¿verdad? Están dando los cursos. Están dando los cursos. Padre, y ya que estamos hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿cómo están compuestos los libros del Antiguo Testamento? Son cinco libros que están compuestos, los libros, el Pentateuco. Ok, el Pentateuco. El Pentateuco, que está compuesto por cinco libros. El Pentateuco es cinco. Sí, están también compuestos por los libros históricos, los libros sapienciales. Sapienciales, que, ay Dios mío, esos libros no están en la... Y los libros proféticos. Los sapienciales no están en la protestante, obviamente ahí no están. Bueno, lo que pasa es que cuando se habla del teoro canónico, hay siete libros que fueron dejados fuera y que la Iglesia Católica lo tiene porque no lo cree canónico. Lo que nosotros tenemos, más bien ellos lo dejaron. Porque la Biblia tiene 73 libros, pero la Biblia, el protestante, tiene 66 libros. Padre, una vez yo hablaba de uno de los libros sapienciales y me dice una señora, una muchacha joven, me dice, esa palabra tan linda, ¿de dónde tú la sacaste? Ahí están los salvos, sapiencias, sabidurías, cantar de los cantares, de una palabra de esa, que yo no entiendo porque yo no la encuentro en mi Biblia, yo la puse de aquí a buscarla. Digo yo, no, manita, no la voy a encontrar. La palabra sapienciales no está, sino que hay un bloque del libro que me llaman sapiencial, que significa sabiduría, sapiencia. Sabiduría, conocimiento. Y ella, ay Dios mío, no lo entendía, pero nada, gracias a Dios pudimos ayudarle a formar un poco. Eso es importante, señores, nosotros formarnos. Porque como decía, decía también un gran santo, era que cuando uno no se formaba, o sea, futuro protestante, algo así era, algo así, hay que... Un cristiano católico. Ignorante, futuro protestante. Es decir, que si no, como dice el Padre, si no pasamos hojas, páginas, entonces si no conocemos, Padre, para también poder cogerle amor a la palabra de Dios, a la Biblia, tenemos que conocer también la historia de la Iglesia, la tradición, el magisterio, que es quien nos ayuda a interpretar. Y custodia, la Sagrada Escritura, para que no sea tergiversada. De hecho, qué bueno que la gente conozca que antes de la Biblia, antes, digamos, incluso del Nuevo Testamento y todo eso, lo que era la tradición oral. Oral, es decir, se va transmitiendo. Se puso por escrito. Exactamente. Óyeme, pero... La tradición escrita y oral es lo mismo, el misterio de la revelación divina plasmado en las Sagradas Escrituras. Y para no, y para que no podamos desencajar, salirnos, nos vamos entonces al magisterio, que nos ayuda... Porque el magisterio es que se carga como el guardián de las Sagradas Escrituras. Para que no sea cambiada ni siquiera una coma. Ni siquiera una coma. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello, de verdad! Así que hay muchos cursos bíblicos y tenemos el INP, el Instituto Nacional de Pastoral, que está dando cursos en todas las diócesis y que están activos esos cursos, que podemos aprender más sobre las Sagradas Escrituras. Sí, sí, yo creo que es... Y hay unas licenciaturas, Padre, también que se están dando. Sí, de ciencias religiosas. Sí, de ciencias religiosas, en la Católica. En la Católica. La Universidad Católica puede... En la Universidad Católica Santo Domingo y también en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Ok. Que estudiamos ciencias religiosas. Sí. También un laico puede ir. Y los dominicos también tienen... Los dominicos también, sí. Es muy buena esa carrera de ciencias religiosas porque se aprende mucho. Tenemos algún otro mensaje, ¿verdad? A nivel actual, ¿qué está pasando en nuestro pueblo dominicano? Bueno, Padre, miren, sobre todo lo que conmocionó la semana pasada a toda República Dominicana, me imagino al mundo, fue ese accidente brutal en Asua, que más que mencionar, que es una provincia, más que mencionar y criticar es crear conciencia, ¿verdad, Padre? Correcto, correcto. Porque se ha hablado mucho sobre este accidente, quién es el culpable, quiénes son, si son todos, si es el chofer. Y verdaderamente hay que ser prudente, sobre todo ser consciente de que, Padre, esas personas no tenían que estar ahí o tenían que estar en su casa tranquilos o estar en un establecimiento donde la ruta o la circulación de vehículos no pusiera en riesgo sus vidas o las vidas de los demás. No, y la diversión es sana. La diversión sana uno tiene derecho a amanecer si te quiere bailando y compartiendo con las amistades, pero estar en el centro de la vía. Claro, debe estar en un lugar. Primero que todas las redes sociales y todos los comunicadores, bueno, han defendido al chofer. Ah, sí, sí, han defendido al chofer. Han defendido al chofer, que él más bien fue una víctima, porque tú crees que él se quería llevar a esa gente y se encontró esa sorpresa en una curva, de manera que ese colmado o ese centro de diversión o ese centro de atención y de vida social debe de revisarse. Era también, además de que era una curva, una curva, ¿verdad? Era en un alto que estaba, o sea, él iba a decir bien. Fue una sorpresa. Fue una cosa... La verdad es que está prohibido de que a esas horas de la mañana estén tomando, y mucho menos escoger las vías. En medio de la calle. Entonces, el llamado, querido Félix y Lucitaña, a las autoridades, ¿verdad? ¿Quiénes son las autoridades? ¿El Intran? ¿Verdad? ¿El Intran, la Policía Nacional? Sí, el Estado es responsable de velar los ayuntamientos, las autoridades de las provincias, ¿verdad? Tienen que velar las cosas para que se cumpla la ley y no sigamos llorando más muertes. Ramba, sí. Conciencia, también, aunque él no tenga... Pero, señores, andamos en las calles llevándonos a todo el mundo. No se da el paso a la gente. Queremos llevárnoslo a todo el que se nos atraviese. Hay que crear conciencia, educarnos, ser amables, ser compasivos, caramba. Eso hace mucha falta, de verdad. Esa disciplina de la persona que van guiando, de no querer llevarse, como dice Félix, a la persona por delante. Sí, y nosotros que estamos en vía de desarrollo, ¿verdad? Y que tenemos un sitiar muy bonito para que nosotros podamos tener un verdadero desarrollo. No podemos llegar a un verdadero desarrollo sin auténtica y verdadera seguridad vial. Vial, exacto. Seguridad vial. Porque tú sabes lo que hace asistencia vial aquí. Si a uno le daña un vehículo, lo ayudan a arreglar. Si se le quedó la gasolina, te ponen la gasolina, te lo prenden, que no está mal. Ah, sí. Es su deber. Pero necesitamos más de ahí. Necesitamos de dar patrullaje de las vías. Claro, parece que como que no está esa supervisión que hace tanta falta. Eso hace falta patrullaje de las vías. Eso parece que no está ese personal, padre. Hay mucha gente, señores, desempleada y necesita mucha gente que pueden hacer ese buen trabajo. No, y el gobierno tiene que dar respuesta a eso. ¿Y cuándo? Es ahora. Es ahora, no se puede dejar para después, así es. Padre, y se habla mucho de la reforma tributaria que está en proceso, que se está por someter, o que ya se sometió. Debates por un lado, por un otro, que no, que sí. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo importante de una reforma tributaria, padre? Bueno, yo creo, bueno, el coordinador general de este departamento, José... José Rijo. Rijo Presbot. Director General del Presupuesto. Sí, Director General del Presupuesto, dice que no se puede disminuir los gastos, ¿verdad? No se puede disminuir el gasto del capital. Pero yo creo que el gobierno, en los próximos días, se va a pronunciar al respeto y va a dar los detalles en qué consiste realmente este tema. Correcto. Y, simple y llanamente, queremos que haya un recaudo eficiente, que todo el mundo tome conciencia, pero no queremos que se siga cansando más a la población. Y poniendo más alto, que de hecho son altos, un 18%, y la comunicación que llega a un 30% no es poco. Oye, es mucho, es mucho. Si nos ponemos a ver también la comida... Pero que tenemos una reforma, sí tenemos una reforma en estos días. Bueno. Sí, señor. Vamos a ver en qué consistirá. En qué consistirá. Hay que ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos, Lusitania? Bueno, señores, nos queda poco tiempo, porque es que el tiempo en televisión se va a volar. Se nos va. Se nos va. Vamos a hablar un poquito, Felo, de lo que... Habla de la Fundación. Sí, pero si tú quieres, del retiro. Ok, del retiro. Vamos a tener un retiro de verdad a la Fundación Manos Compasiva. Los días. Vamos a tener los días. Aquí lo tenemos, sí, van a ser 27, 28 y 29 de este mes de septiembre, iniciando desde el viernes, ¿verdad? Hasta el domingo temprano. Bueno, si Dios lo permite, va a ser allá en Constanza. Ahí, ahí, ahí. En Constanza dice, oigan, qué lindo, te llevaré, bueno, señores, al desierto y allí con mucho cariño haré que vuelvas a enamorarte de mí. Qué bello. En qué consiste el tema, el tema, en qué consiste el retiro, ¿verdad? Para quién es el retiro. Sí, mira, Padre, así como dice, te llevaré al desierto porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, quiere restaurarnos, quiere sanarnos y ahí vamos a tener una experiencia de contemplación, silencio, liberación y salud mental. Hay que irnos y apartarnos muchas veces del bullicio para poder escuchar la voz de Dios y que Él nos restaure. Así que le hacemos a formal invitación. Puede llamarnos. Puede llamarnos, escribirnos y le mandamos el formulario de inscripción. Tenemos cupos todavía. Todavía quedan. Mire, Padre, nos siguen dondequiera que nos movemos. La audiencia es enorme y, por sorpresa, nos encontramos con una señora en un establecimiento comercial y le mandamos un saludo a la señora Mercedes Pacheco del Dorado Tercero. Un abrazo de cada uno de nosotros. Dorado Tercero, eso es por ahí, por ahí, eso es por ahí, por la Jacobo. Creo que sí. Realmente le mando un abrazo, un abrazo a todas esas personas que nos quieren, a todas esas personas que nos siguen y cada vez que uno se ve con una persona siempre le manda saludos. Ah, sí. Salúdame a Lutania, a Lusitania. Lutania. Bueno, señores, también en ese gran encuentro de matrimonio y familia que fue el sábado pasado en el Colegio de Arroyo Hondo estaba su hermano querido, el padre Mario Capuzano. Mario de la Cruz, mi saludo para Mario. Sí, que fue de verdad, wow, formidable ese gran encuentro. Estuve por ahí como maestra de ceremonia y de verdad hay muchísimas personas que están trabajando con la pastoral familiar, de la vicaría familiar, matrimonio y familia. Mario, el vicario episcopal de la pastoral familiar, ¿verdad? Sí, 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 el vicario episcopal de la pastoral familiar, vida y familia, ¿verdad? Señores. Señores, y espérate, esa gente nos llama, allá unas personas le mandaron muchísimos saludos desde La Victoria. De hecho nos escribieron una cartita, por ahí la tenemos, ya decía Iván, ¿verdad? Esa cartita, ellos son unos esposos de allá de La Victoria y de verdad siempre ven en el programa y que le envía ese abrazo a ustedes. Señores, estuvimos de misión como Comunidad Servo de Cristo Vivo y visitamos Cotuí, visitamos la Casa Inmaculado Corazón de María y estuvimos con esos hermanos compartiendo, también estuvimos la semana antepasada con la célula fraterna, rosa mística, gente hermosa y la Comunidad Servo de Cristo Vivo, ustedes están viendo todas las imágenes, personas bellísimas. Sí, para la gloria de Dios. Y estuvimos evangelizando, Padre, en el sector del curvo, la Comunidad Servo de Cristo Vivo, la Casa Sagrado Corazón de Jesús. Y oigan una cosa, jardinero, todo el sector del curvo quiere la Casa Sagrado Corazón de Jesús en ese sector. ¿Allá en Cotuí? No, ahí en Santo Domingo. Ah, no, aquí en Santo Domingo, ¿verdad? En Santo Domingo, los Jardines del Norte, gracias por abrirnos su corazón. Ah, excelente. Ahí estuvieron los hermanos, ustedes lo están viendo, evangelizando todo ese bloque de apartamentos. A evangelizar, a evangelizar. Como Dios quiere, gracias. Ah, pero eso está muy bien. Bendito sea Dios. Bueno, y qué otra cosa, también nos están dando unos minutitos, señores. Agradecemos a la bendición ya. Agradecemos, señores, a nuestra gente de Inmaculada TV. Ay, sí. Y a nuestra gente de R, M, bueno, a Promesas. Promesa Emerson. Emerson, Promesas. Bien, gracias, gracias, gracias. Servo de Cristo Vivo. Estuvimos en la parroquia, ¿verdad? Nos hicieron el envío y de ahí para el curvo evangelizar. Gloria a Dios. Gracias. Muy bien, bien. Vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Gracias, Señor. De poder llegar una vez más a sus hogares. Y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.